El progreso que produjo solo me lo he dejado. No, nunca vi. Muchos dirían que está en este medio. Y nunca la he visto. De hecho, cuando tuve que hacer la otra familia, donde teníamos una junkie, bueno, ahí sí tuve que hablarle a algunas personas. Necesito conocer un poco de un flamón. Oye, y además, a unas mamás de los videos, no están solo por el trabajo de ahorita, pero mis hijos están, creo, yo estuve creciendo en cuanto a Talento Aforal en ahí le han ido como entrechendo y las críticas que reciben cada vez son mejores. ¿Cómo te deja tu beso como mamá? No lo digo porque sea su mamá. Estoy convencida que se están convirtiendo en las mejores acudices de este país. Me encantan, me encantan lo que están logrando y lo que vendrán definitivamente. Las admiro muchísimo. Y soy su más grande admiradora. Estaré observando el resto de sus carreras. Y me siento muy orgullosa porque sí, claro, la carrera que yo he tenido que sostener o lo que sea, pues, se sabe que a veces es padres, actores, duros, exigentes con sus hijos. Y... Yo ya no tengo de qué preocuparme. Ya me demostraron que saben lo que están haciendo. Al contrario, yo voy a estar pidiendo a los que me den los pisos. Oye, ¿y cómo tomar tanto de tus hijas como tú esta cuestión de los niños? No. 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 No.